De otro lado, desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania, en las últimas horas, presta mucha atención a lo que se está reportando, a tres con misiles en Dnipro, así lo ha dicho el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que confirmó que uno de los edificios alcanzados en las acciones con misiles en el centro de Dnipro, este viernes, pertenecía al servicio de seguridad de la SBU. Masim Buskanki, miembro del Parlamento, que se encuentra en Dnipro, según la CNN, dijo que los aplausos fueron muy fuertes y que aún no se reportan si hay afectados o decesos. Tres personas necesitaron asistencia médica. Hasta el momento, según Ivor Klimenko, ministro del Interior de Ucrania, dijo que los rescatistas estaban haciendo un sondeo por toda la zona. De otra parte, se conoce que en las últimas horas, las AFU realizaron acciones con misiles en Tangarón. El Ministerio de la Defensa de Rusia dijo que Kiev lanzó un misil contra la ciudad rusa de Tangarón, que se encuentra en la región suroeste de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania. Los sistemas de defensa aéreos rusos interceptaron el misil, cuyos fragmentos cayeron sobre la ciudad y dañaron edificios, dijo el Ministerio de la Defensa. Moscú advirtió con tomar medidas duras en respuesta al ataque con misiles, que hirió a más de una docena de personas. Lo que sabemos es que las acciones. Este viernes temprano, las defensas aéreas derribaron un misil sobre Tangarón. Los restos del misil cayeron en el centro de la ciudad, dejando a 14 personas con lesiones, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. La cartera de la defensa también dice que los sistemas de defensa aérea interceptaron un misil en la región de Rostov el viernes, pero que cayó en un área desierta. El gobernador de Rostov confirmó el segundo ataque. Se cree que el ataque del viernes en Tangarok es la primera vez en que la ciudad, a unos 40 kilómetros, casi 25 millas de la frontera con Ucrania, ha sido embestida desde la operación especial que realiza Rusia allí en Ucrania. Se sabe en las últimas horas que Brasil rechazó un pedido de extradición hecho por el norte y esto es lo que están reseñando las noticias internacionales. Por lo menos que Brasil rechazó una solicitud que le hizo Estados Unidos al extraditar un ciudadano ruso identificado como Sergei Vladimirovich Cherkasov, que es señalado de ingresar a este país a la potencia del norte con una identidad falsa para evitar, según la inteligencia del norte, a los mismos ciudadanos o incluso a la misma administración en el periodo previo a la operación militar o invasión rusa de Ucrania. El gobierno de Brasil dijo este jueves que aprobó la eventual extradición de Cherkasov a Rusia, donde está acusado también de delitos explícitos según los medios estatales rusos. El gobierno de Biden ha estado buscando a ciudadanos rusos de alto valor que podrían incitar a Moscú a liberar a ciudadanos del norte, ya que lo que va corrido del conflicto llevó a que las relaciones entre los países se deterioraran muchísimo más. A nivel de sanciones, la Unión Europea dijo este viernes que impuso sanciones a siete personas y cinco entidades rusas por los que llamó una campaña de manipulación de información digital. El primer ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohamed bin al-Duran bin Hassim al-Tani, prometió que su país donaría 100 millones de dólares para ayudar a reconstruir Ucrania durante una visita que hizo a Kiev. De otro lado, el máximo comandante de Ucrania en el frente sur dice que sus fuerzas están haciendo algunos progresos al hacer retroceder a las tropas rusas en momentos en el que la contraofensiva de Kiev parece estar entrando en una nueva fase más agresiva. Las fuerzas de la defensa están haciendo retroceder sistemáticamente al enemigo y están teniendo cierto éxito, dijo el general Oleksandr Targanisky. Un poco de contexto acerca de esto que está diciendo Kiev. Es imposible verificar las afirmaciones de Rusia o la de Ucrania sobre el estado del campo de batalla, pero al parecer lo están diciendo los medios occidentales. Parece que Kiev estuviera intensificando su contraofensiva después de meses de lento proceso, dijeron funcionarios estadounidenses a el medio occidental a principios de esta semana, que enviaron más tropas al frente sur, donde en Tarnabitsky lidera el esfuerzo por recuperar el territorio. Este jueves apareció un video de tropas ucranianas claramente en pie en Staromarskoye, el pueblo al que se hace referencia en el informe de Tarnabitsky. Según el Ministerio de la Federación, las fuerzas armadas de Rusia, según el Ministerio de la Federación, destruyeron durante el último día más equipo militar occidental, incluyendo carros de combate, alemanes de opar y tanques ligeros de ruedas franceses AMX suministrados a las tropas de Ucrania, comunicó el viernes el Ministerio de la Defensa de este país. Desde el Ministerio indicaron que, en las últimas 24 horas, las tropas ucranianas continuaron sus acciones de contraofensiva en varias direcciones, una de ellas en la dirección del sur de Donetsk. Las fuerzas armadas rusas eliminaron hasta 180 militares ucranianos y destruyeron tres Leopards, dos AMX, 17 vehículos de combate de infantería, dos equipos blindados, un sistema de artillería M777 de producción del norte y un vehículo de combate del complejo de misiles antiaéreos Estrela-10. En el mismo periodo, en la dirección de Donetsk, el ejército ruso eliminó a más de 260 unidades militares, así como cinco vehículos de combate de infantería y un sistema de artillería M777 y un obús D-20, entre otro equipo militar. Un día antes, el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó que sus tropas realizaron ataques de alta precisión contra diversas instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluyendo puestos de control y arsenales de ensamblaje y lugares de almacenamiento de embargaciones no tripuladas, así como de misiles, armamento y equipo militar llegado desde países de Europa y Estados Unidos, señaló. Todos los objetivos previstos fueron alcanzados y destruidos, destacó el Ministerio.